Música Saladas Son saladas Saladas, ¿quién quieres? Uy Saladas Qué lástima que le duelen los pies Qué puerto más concurrido ¿Cuándo vamos a poder entrar? Pues yo no Ya falta poco Las dos cosas Ay, ay, ay ¿También? 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 Teambién o la... ¿También? Teambién? Teambién? También? ¿También? 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 ¡Gracias! 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 Muy bien. Det耶, veamos los också, Challenge, Julia. Calabaza o nei. Vale, a este lado vas a poner los que tengan calabaza y a este lo que tengan un un unciélago Entonces aquí las calabazas le tiran un unciélago. Así que las calabazas le tiran un unciélago. A ver, ahora vamos a hacer un poco por el mismo, ¿vale? Vamos a poner las sillas en medio, te voy a cuidar, y una de las sillas tiene que venir aquí a presentar, a ver, 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 a ver. Vamos a poner las sillas en medio, te voy a cuidar, a ver, 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 a ¡Aplausos! 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 ¡Salá! ¡Los 20! ¡Los 20! ¡Pan ¡Ah, se ha ido el velo! 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 ¡Ah, se ha ido el velo!